Problemas de lodos. El lodo está por todos lados. Le causa muchos problemas a su personal porque la gestión del lodo es compleja, cuesta caro y hay que admitir que da asco. Pero si les dijera que su problema de lodos no es uno a partir de ahora, que aún mejor se vuelve una solución para resolver otros problemas. Muchos tipos de problemas, gestión del agua, trabajos de relleno, aún pueden mejorar su rendimiento ambiental. ¿No creen que sea posible? Déjenos enseñarles un truco de magia. De hecho, no es magia propiamente, más bien es ciencia, pero que parece magia. Esta tecnología es la base de una solución innovadora, patentada y creada para hacerle la vida más fácil. Nada menos es Mud Wizard. Mud Wizard es fácil de usar. Solamente tienen que agregarle pastillas de clarificación al lodo y listo. Miramos al sistema en su conjunto. Etapa 1. Recogida y acondicionamiento del lodo. Etapa 2. Puesta en contacto con las pastillas de clarificación patentadas. Etapa 3. Mezcla para activar la reacción. Etapa 4. Decantación y separación inmediata. Etapa 5. Recuperación del agua limpia y recogida simplificada de los residuos. El agua limpia se redirige en el sistema y los residuos se pueden procesar. Ok, todo esto es muy interesante, pero ¿todos tienen un mago en su equipo para encargarse de este proceso? No se preocupen, Mud Wizard está preparado para ayudarles. Evaluación de las necesidades, pruebas de laboratorio, diseño personalizado, instalación y soporte técnico. Con un sistema tan fácil de uso, sus equipos se convertirán en magos en muy poco tiempo. Para más información sobre la solución Mud Wizard, comuníquese con nosotros o visite nuestro sitio web mudwizard.com.